¡Bueno, buenísimo! Muy buenos días, Benjamín. ¿Cómo están? Bienvenido a la mañana en casa. Bueno, muchas gracias. Qué fuerza ese tema, eh. Sigo con la sonrisa de oreja a oreja. Sí. Impresionante. ¿Qué te pasa cuando te ves? Porque te veo así sonreír y me decías, bueno, no, me sigo riendo. Lo veo y me sigo riendo. Me sigo emocionando, te juro. O sea, es una cosa increíble. Hace muchos años que la música está en mi vida. Pero bueno, nada. Hay varias etapas. Creo que al principio no me gustaba lo que sentía. Y creo que hoy por hoy me voy enamorando más de mí mismo. Porque creo que es la forma de hacerlo, ¿viste? ¿Y carnaval dónde? Bueno, comencé de niño, de San José. Después en Sociedad Anónima, Diablos Verdes, Parodista Jacket. Sí, Los Gauchos Patones. Les mando un abrazo a toda la gente de San José. No, yo también les mando porque son unos genios. Son unos divinos. Son unos genios. La verdad. Música tropical también. Música tropical, sí. Comencé los elegidos de San José. Después con Aldo Martínez estuve acá. Bien. Con Montana, Chocolate, Monterrojo, Sonido Caracol. Castigados por Amor. Impresionante. Tenés escenario. 28 años, sí. Llevo de mi vida. ¿Y qué diferencia hay con este otro escenario? Bueno, la verdad que me puse nervioso como si fuera la primera vez. Volví a esos comienzos increíbles. Les juro que era una cosa increíble. Yo no podía creer. Bueno, esta fue la segunda vez, ¿no? Sí, claro. Tío, pero ¿no saben la primera? Fue una cosa peor. Esta como que controlé un poquito más, pero fue muy difícil, muy difícil. ¿Y por qué difícil? Porque eso, ves, uno te ve con esa soltura, cantando, con esa fuerza. Los tonos subí, bajás. Entonces uno dice, ¿por qué nervios? Sí, yo creo que las cámaras tienen mucho que ver. Y además que tenemos a cuatro monstruos ahí adelante que están ahí observando. Sabés que hay miles de personas que están mirando. No sé, creo que te sugestionás de una manera que tratás de controlar los nervios, pero es casi imposible, ¿no? Casi imposible. Sos del Team Valeria. Del Team Valeria. ¿Sabés dónde se nota más el Team Valeria? ¿Dónde? En el final. ¿Sí? Ah, ¿viste esos agudos? Sí, 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 sí. Ahí se notó. No estaban preparados. Fue algo que me salió en el momento. ¿Ah, sí? Lo iba a hacer y no lo iba a hacer. Y después dije, que sea lo que sea. ¿Cómo es trabajar con Valeria Lynch y su equipo? Excelente, excelente. Camila Zapín también. No, no saben cómo. Jogaron dos bestias. No, no saben lo que es. Camila Zapín también le mandamos un beso. Es una gente. Un beso a todo el equipo, de verdad. No, no. Es increíble. Yo, la verdad, es la primera vez que hago esto, ¿no? Agradecer a mi hermana, que fue la que me anotó, María Pía Rodríguez. Y también familia, estar relacionada con la música toda la vida, enredada entre los cables, como digo yo. Pero nada, nunca pensé que fuera algo tan... De absorber la experiencia. Digo, está, me van a dar una canción, voy a ir a cantar, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Pero no. Me encontré con un apoyo de todos lados. De que te vestís, de cómo cantás, de cómo mirar a las cámaras, de todo. Que la verdad que ha sido maravilloso y muy agradecido. Y eso, lo que decís, porque eso habla de que los artistas siempre tienen que estar estudiando. Por supuesto. Para seguir creciendo, ¿no? Porque uno puede pensar, te dice, bueno, yo tengo no sé cuántos años de carrera y capaz que no necesito aprender nada. Y quizás ese límite o esa soberbia, ante comillas, podemos decirle, de decir, bueno, no, no puedo aprender más nada, o quién me va a decir qué tengo que hacer, o cómo me voy a anotar en un concurso así, o lo que sea, te genera ese rechazo de poder seguir avanzando y aprendiendo, porque podés aprender de tus colegas también. No, me di cuenta que no sabía nada. Que estoy en comienzo y que siempre se puede aprender mucho más. Y nada, me di cuenta, y me dieron muchas ganas de seguir aprendiendo. Claro. Porque más allá de que vos decís las tablas y los sesionarios. Sí, obvio. Eso da una experiencia también. Pero la parte técnica, la gente que sabe, tiene mucho para dar. Y estos monstruos que me tocaron, increíble. Impresionante. ¿Algún contacto con algún otro coach así que te haya...? Estuvimos trabajando, bueno, mirá, no me acuerdo el nombre, pero ya desde el principio tuvimos como buena onda con todos los coach, ¿no? Hay un coach que trabaja con Agustín también, que no me acuerdo, es un capo también. Estuvimos en contacto... ¿Cómo es que se llama el coach? Dietrich. Sí, porque él me conocía de la época que teníamos un compañero, un amigo en común, de la época de chocolate, aquello con los viajes y toda una cosa increíble. Y el loco me sacaba de ahí, porque antes tenía pelo, no era así. Para, contame tu nena. Bueno, tengo tres en realidad. Sí. Aprovecho de mandarles un beso. Mandarles un beso. Zoe, Alexa y Priscila, que están en España. Sí. O sea, también les mando un beso para todos. ¿Y qué pasó? Porque había muchas emociones. Sí, fue una cosa rarísima. Ellas estaban como locas y, bueno, viste, que es algo que es como una conexión personal y, además, como que es la fuerza que tengo, ¿no? Me apoyo mucho en la familia. A mi pareja también, ayer, informando un beso, que también son mi apoyo cuando llego a casa, cuando los fines de semana, con toda esta emoción increíble que hasta ahora sigo recibiendo mensajes y hay un like por ahí en las redes sociales, que para mí ha sido importantísimo y maravilloso. Imagínese de vuelta con la gente, ¿no? Que debe ser distinto de ahora con esta inmediatez que la gente te puede escribir a tu propio Instagram. Porque antes quizás era como que, bueno, lo veías en los escenarios y ya está. Pero ahora es constante. Hablábamos de eso con un amigo el otro día. Lo que es la diferencia de la tecnología que hay ahora, ¿no? Antes, ¿cómo hacían las bandas o un artista para comunicarse con el salonero con quien te contrataba? Igual, porque había un teléfono por cuadra, ¿ustedes se acuerdan? Yo tengo 43 años, ¿no? Se llevabas el papelito para que se hagan del vecino. ¿Verdad? Es obvio. Mirá que tenés llamada. Pedías una, pará, antes pedías un autógrafo. Veías a alguien que conocías y pedías un autógrafo. Porque no tenías una cámara de fotos. La libretita de los autógrafos. Ibas así y te firmaba un autógrafo. ¿Qué haces con este papel? Y ahora todo el mundo tiene fotos con sus ídolos. Es verdad. Y estás en contacto con cualquier parte del mundo. Eso está bueno. Ahora, ¿qué pasó después de tu actuación anoche? Barrio, familia, amigos, ¿qué pasó? No sabes, Petro. Hasta ahora sigo recibiendo mensajes. La verdad, gente compartiendo. Además, al estar siempre relacionado en la música, hay muchas personas que de repente a años que no me veían y dicen, me acuerdo de vos de tal lado y te acordás cuando fuiste con tal banda o te acordás que conocí a mi marido cuando bailando una canción contigo. Es algo increíble, ¿no? No, no. ¿Vas a salir en carnaval? No. No, en carnaval no. ¿Para no te llevo propuesta a nada? Sí, he tenido algunas propuestas. Porque con esto también, me imagino, estaría bueno. Y ahora shows vas a tener. Sí, bueno. Tengo una banda, obviamente, que me apoya desde la ciudad de Fraiventos. Somos todos del interior. Yo estoy viviendo en Maldonado, pero soy de San José. Ah, te estás recorriendo la República. Sí, bueno, por todos lados, la verdad. Está agradecido. Hemos estado desde Florida, en Colonia, Nueva Albecia. Vamos para Carahuatá en diciembre. Vamos a San José. Bueno, una cantidad de cosas, de verdad. En Santa Rosa en diciembre también. Nada, muy contento y muy feliz. Y como que se da en frente de banca. Sí, le mando un beso a toda la gente del Hemocentro, porque ella trabaja en el Hemocentro, andan en el Hemobus. Bien. Haciendo esa labor tan importante. Tan importante. Sí, sí. En este momento están en Tranqueras Coloradas. Allá en Colonia. Estábamos en contacto y bueno, dale, me vas a ver, gorda ahí. Pero bien, contentísimos. Un beso para Jennifer. Te mandamos. Benja, bueno, que sea todo un éxito. Bueno, nada. De acá para adelante, todo que sea... Increíble. Bueno. Ojalá. Déjenme aprovechar, nada, para comunicar en mis redes sociales que lo que hablamos, que para mí esto es un lugar muy importante que uno busca, también con mucho esfuerzo, ¿no? Que es mi Instagram, es benjamienrodriguez7322 y el Facebook, benjamienrodriguez. Van a ver un peladito de barba parecido a mí. Sos vos. Soy yo. Felicitaciones por la ocasión de ayer y por todo lo que se viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.